Esto suena el pitazo del juez David Guamán y a través de Willax Televisión, fútbol de la Liga 1, arranca el encuentro, narra para ustedes Juan Carlos Hurtado. La tiene la bandeira, la bandeira, buena pelota, y aquí viene Aldair Rodríguez para darle toque al medio, le queda el chaval, el balón al fondo, goooool. De Alianza Lima, Cristian Benavente en su primer partido como titular, recibe la pelota en el área, un buen servicio al vacío, traspase de Aldair Rodríguez, y Alianza Lima ya gana. Está adelante en el marcador el equipo de Bustos, con gol de Cristian Benavente. Buena jugada, llegó el centro al medio, Arley presiona, quiere otra vez, el balón no sale, el azul es peligro, la bandeira. La agarró de Bollé al borde del área, el balón se fue del terreno, pero vaya que llevó peligro, Edi. Buena llegada del cuadro de Alianza, un rechazo en falso de la defensa y la bandeira mete muy bien la Bollé. Ataca Alianza, Benavente, el centro, y sale Raúl Fernández, agarró el balón. Buena llegada de Alianza Lima, Edi. Sí, otra vez por el sector izquierdo. Buena descarga, Villamarín va, Villamarín quiere, Villamarín remata. El balón rebota en un hombre de Alianza Lima y tenemos tiro, esquina para el Grau, Salina prueba. El arquero Sarabia lo deja viva, cuidado, el tiro viene. Salvo Mírez, no pasa el peligro, el remate va otra vez. Insiste Grau, le quedó el toque, gol. Gol, Márquez, gol. Gol, de Atlético Grau de Piura, gol del patrimonio, gol de Márquez. Pero este gol tiene complicidad con toda la defensa de Alianza, que nunca rechazaron bien esa pelota. Márquez agarró, la encontró y dijo, bueno, ahí está. Bien, gracias. Gol de Grau, lo ha empatado el Albo. Tanto dentro de Rodríguez, buen control de la venta. Eso es penal, un cargo. Penalazo, penal para Alianza Lima. No había duda que fue la penal, eh, diga. Penal para Alianza. Sí, vino el centro, que será de la cancha de la venta. No hay duda, ahí está, viene la pierna. Sí, claro, no alcanza la pelota y golpea al rival. Andeira va, apunta, dispara, el balón al fondo. Gol. Gol de Alianza Lima. Pablo Lavandeira ajustó el remate, sí. Fue a la mano derecha, pero fue abajo. Razante. No llegó Raúl Fernández. Al segundo tiempo, centra López. El arquero Sarabia, arriba, manda, domina. El grito de Mía deja a los fantasmas del arco de Alianza Lima. Hacia la banda derecha, va picando Peruzzi en el área, el centro de Arley Rodríguez. El balón se va sin pena ni gloria, fuera del terreno, Eddy. Saca de fondo para Atlético Grau. La bandeira la pide, la bandeira va, se aproxima Pablo, el centro del segundo, palo. Llegaba el chaval, como un fantasma por ahí, pero no logró darle la pelota.